Hola que tal, como están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te voy a comentar lo que ocurrió en la San Diego Comic Con, donde ya se había comentado, se sabía de antemano que se iba a presentar tanto Konami, varias empresas más, con sus contenidos respectivamente, incluso DC, los CEOs de DC Comics y demás pues también compartieron el escenario y los stands con la gente de Konami. En este caso se presentó Silent Hill Ascension y pues algún chistoso, ya saben, de manera presencial que fue el evento, pues agarró su celular y grabó un trailer que parece ser una especie de prólogo relacionado con Silent Hill Ascension. Lo que te voy a explicar es precisamente para aquellos que no lo entiendan, que es lo que está ocurriendo y te lo voy a dejar el trailer completo en la parte final del video. A ver, si me llegan a tirar el video, por favor, compártanlo lo más rápido posible y si así lo prefieren, pues denle me gusta. A ver, rápidamente te comento también que no me parece la forma de decidir de varias empresas en este momento, la toma de decisiones es nefasta literalmente sobre todo con los contenidos de múltiples franquicias, hablando sobre todo de las empresas japonesas Capcom, Square Enix, Konami y demás que técnicamente algunos de ellos no están desarrollando los videojuegos, pero a final de cuentas ellos son los dueños. Me parece que acá el tema de la toma de decisiones no es la correcta y está ocurriendo en múltiples lados básicamente del entretenimiento. O sea, el contenido se está volviendo más genérico y más chafa, nefasto de lo que era anteriormente, sobre todo en aquellos Call of Duty, por ejemplo, en los shooters y demás Capcom, por ejemplo, con Resident Evil. O sea, es que literalmente, disculpame, pero es que es asqueroso lo nefasto que se está haciendo el contenido en general, incluso para películas. ¿Vale? Esto es rápidamente lo que contiene el tráiler. Es una chica que se llama Joy y una señora que se llama Rachel. Básicamente son dos nuevos personajes que no conocemos y no tiene absolutamente nada que ver con Silent Hill como franquicia. O sea, no tiene el orden, no tiene el culto, no tiene Valtiel, no tiene Samael, no tiene nada, cero. Es como una especie de mezcla de Stranger Things, se hace cuenta, con la cara, la pinta de la ciudad de Silent Hill, como si fuera la ciudad de Silent Hill, pero con otra historia completamente diferente. ¿Vale? Es una especie de problema que tiene la chica esta, Joy, y la señora Rachel, la trata de purificar de manera que tienen que hacer un ritual. Ese ritual es un ritual de sangre donde le hace una cortadita en la mano y le tiene que hacer otra cortada para poder, entre comillas, purificar a esta chica. Pero, por si no te acuerdas, en los trailers anteriores te dice que puedes enfrentar tu trama junto con tus compañeros. Te recuerdo que hay varios personajes más. Así que este trailer básicamente es un prólogo donde sí se va a tratar una especie de entidad o una especie de ente oscuro. Y ese ritual básicamente lo que hace es que esta persona, Rachel, con el ritual, pues va a conectar a Joy con esa entidad. Me parece que es algo... Pues de cierta manera que sí podría encajar con la franquicia de Silent Hill. Sí, de alguna manera, pero no tiene absolutamente nada que ver con todo el lore, ojo, el lore de Silent Hill. O sea, tiene la máscara, tiene la pinta, pero es otra cosa totalmente diferente. Son personajes nuevos, probablemente los bichos también sean cosas totalmente que no las conocemos. Con las, digamos, atmósferas, con la música incluso, de cierta manera un tanto parecida. Reitero y aclaro, lo que se está presentando no me parece que sea malo. Al contrario, lo que se está presentando me parece que no tiene nada de Silent Hill. ¿Vale? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo no te estoy diciendo que sea malo. Te estoy diciendo que no tiene nada que ver con Silent Hill. ¿Vale? Entonces, aquí te dejo el video. Muchísimas gracias. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Pánsela mucho. Hasta la próxima. Bye bye. ¿Qué? No. 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 Estoy muy bien, Joy. Ahora necesito tu otro brazo, el brazo. ¿Qué? No responde a nuestras otras terapias. Esto es la única manera. Rachel, aprecio todo lo que te ha hecho para mí, pero no puedo. Tienes que quedarse y terminar la oración. Sé que estás miedo, pero... Rachel, no puedo ir de mí. La blight tiene que ser cortada o se pierde. Rachel, no te voy. Esto no es solo para ti. Tienes que terminar la... Get the hell away from me. ¿Rachel? ¿Qué te hiciste, Joy? No... ¿Qué te hiciste? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Grey purifier, grant us your protection and hold us in your living... ¡Puede yourself against sorrow! Joy, you need to listen to me. Joy, finish the earth. Now. Fear, fear. Fear of sorrow. Fear. Fear. No, 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 no ¡Gracias!